Hola que onda amigos, este es un nuevo juego, la verdad no se como se llama, ni lo he jugado esta vez Así quiero jugarlo con ustedes, aquí para ir viendo como se juega, como se empieza Simplemente avance un nivel, bueno avance una misión, pero quise continuar con ustedes Para que vean también como se inicia, como se debe de jugar Y bueno, vamos a estar descargando un paquete, 2.81 megas, ya esta Listo, ya Este juego es... Como ya vieron el nombre, no se como se llame, pero bueno, vamos a probar este juego Aquí ya tenemos el juego, vamos a oprimir este, bueno ya esta iniciando sesión Bueno, vamos a probar este juego, como es la primera vez, bueno, la segunda vez que lo abro Hay que ir aprendiendo y voy a aprender aquí a jugar con ustedes De lo que sé, creo que es un RPG Es de ir haciendo misiones y con armas En especial creo que son espadas Para iniciar nos va a salir que escojamos un personaje Nos van a salir 3 personajes diferentes o 4, no recuerdo Y yo escogí uno Uno es esta, la que sale aquí Ok, ya, iniciar Si, dice acá iniciar Allá Ahora si, ya, iniciar Este es mi personaje No, 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 no es este Bueno Ya estamos entrando al juego Vamos Ahí está Aquí clásicas Este publicidad de los juegos Que es nivel 1, nivel Este, 14 O quien sabe que nivel Y aquí ya tenemos el juego Aquí nosotros no vamos a poder, este Atacar Así como así Esos demás muñecos Están en movimiento Pero ahorita por el internet que tengo Creo que no se visualiza Las misiones son estas Voy a tocar para Ah no Si Son para misiones Esta mujer muy dotada No se lo está diciendo Pero Yo tengo una nueva arma Y a mi se ve que esta mujer dotada También es pobre Porque tiene poca ropa Ok Vamos Ok Esto simplemente vamos a poner Ok 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 Ya me están equipando Y ya comenzaron A ver si como se mueven Los personajes Creo que estos También van a ser nuevos Si no Ok Ok Vamos a continuar Ahora si Ya vamos Esta es la parte de De misiones De ataque Muy bien Aquí vamos a Bueno ya como dije Jugué el 1 Voy al 2 Voy a pelear contra este Me va a consumir 5 energías Le digo que si Y bueno vamos Son las temporas Y este es el juego Voy a lanzar Un poder Tengo otro Que son unas manotas Y ya viene El malo No se que me dijo Pero bueno Perfecto Como ya lo maté Es Ahorita somos Es el nivel Muy 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 bajo Ok Es un nivel Muy 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 bajo Que poco a poco Vamos a ir teniendo Eh Que agarre A moneda Poco a poco Vamos a ir teniendo Más dificultad Personajes Más difíciles Nuestra ropa Va a ir cambiando ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Qué? No entiendo Oh Ya Bueno Y aquí ya aparecí Eh En esta parte Acá Es este Simplemente lo que se tiene que ir haciendo Oprimiendo Si no se 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 puede decir que se Aut Contra 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 Con El viaje A la misión Parte de la historia Ya mejor Ok, vamos a ir ahora De nuevo, misión Me dice que 45%, no sé Que sea 45% de qué Ok, vamos Mundo, por nivel 3, ah, tenemos otro Vamos a 3 Perfecto, ya Ahora para dónde, aquí están las escaleras Tenemos un mapa, ya vieron Un mapa nos va a poner La verdad, los gráficos se ven muy, muy, muy Oh, acabo de desbloquear un nuevo poder A ver Tengo un nuevo poder, no sé qué significa A ver, ¿qué hay por acá? Nada, nada Ay, veamos qué pasa Son remolinos Bueno, creo que hasta ahorita Está bastante fácil No hay combos Pero ya como vamos avanzando Los combos van a ir apareciendo Los combos ¿Quién sabe qué es eso? Los combos Creo que los vamos a ir habilitando Conforme vamos avanzando Pero conforme vamos avanzando Comprando mejoras Ok, ya subí Ya soy nivel 5 Bien, aquí ya están Bien, aquí están aquí los combos Bien, aquí están aquí los combos Vamos a misión Ok Ya su nivel 6 Si dan cuenta Cuando aprendemos a jugar Cuando iniciamos Todos nos van guiando Aquí no se dice donde tenemos que primir Si primimos en otro lado no nos abre Ok 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 nuestra espada ya subió a nivel 2 Aquí tenemos Ya mejoró Supuestamente Ok vamos Continuamos con misiones Aquí podemos escribir Vamos a poner hola Enviar Ok Hola Una carita Bueno Vamos aquí Un herrero Un herrero Un herrero Un herrero Directamente Hacia la zona de batalla Estas son nuestras mascotas Estas son nuestras mascotas Miren Un herrero Cifen Eso no Son S Sol Un herrero Un herrero Un herrero Un herrero Ya, yo no jugué Tiene la modalidad de automático Se juega solo Esas cosas no sé qué dicen Pero bueno Ok, ya vamos a nivel 6 Esta vez no nos hicieron regresar Al Al campamento ¡Gracias! A ver, vamos bajando Ok, por acá Ok Vamos a bajando Ok, ya ven Ya estoy Aquí salen las oleadas Estoy en la cuarta oleada Y después ya me sale El 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 enemigo principal Pos Y bueno A ver Vemos aquí que tenemos Aquí tenemos otra bajadita Ok, no puedo Así que me voy hasta la de abajo Voy a hacer que estos equipos me sigan de nuevo Tengo un minuto cuarenta y tres Ah, tengo que hacerlo rápido Ok, ahorita que vengan Si no pierdo este Pierdo estrellitas Oh, tiene que estar hasta arriba Ok, eso tuvo una mejor presentación Vamos, vamos, vamos Sigo con tres ocellitas ¡Oh! Oh, oh, oh Oh, quédate Ya Voy a reiniciar el nivel Ok, es el de abajo Voy a tener que jugar ese Porque me tarde mucho Por estar explorando Tenemos que hacerlo En menos de dos minutos Para que podamos tener las tres estrellas Dos estrellas No me gusta eso Tengo que hacerlo antes del 60% del tiempo Aquí me sale 60% del tiempo Que debo de De acabarlo Me dan tres minutos El 60% son Eh Dos minutos Bueno, quién sabe cómo está eso Ok Voy a hacer una batalla Yo solito Ok, ¿cómo entro? ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? Ok, ¿no puedo? Ok, voy a mejorar mi espadita Ah, no tengo para mejorar Si quiero mejorar mi espada Necesito pagar 20 mil monedas Y tener dos mejoras de espada Oh, esas ya van subiendo De ser más chidas Bueno, sigamos A lo que es la misión Ya soy nivel 7 Veamos qué más trae Creo que va con el herrero Sí, va con el herrero No, ya se pasó Ah, sí, está el herrero No sé qué le dijo Pero ya soy nivel 8 Esta mujer Dotada y poesita Me habla de nuevo Un casco Ya tengo un casco De nivel 4 Ese se ve chido ¿Por qué será? Ok, no sé ¿Qué tengo que hacer? Se me olvidó Ok, ahí sí es como Se va a ver mi personaje Como voy avanzando O sea, se va a ir viendo Se ve bastante chido Ah, creo que era este No Ok, dos ¿Quién sabe qué son? Ya ni me acuerdo Dónde se tiene que hacer Para cambiar de persona De aumentar de nivel De... Ay, eso apareció A ver, veamos Es que era aquí Y así nuestra persona Que va a ir subiendo Y se va a ver Más Más perrón Más chido Así es Lo máximo En el nivel que estoy Hasta nivel 30 Ahorita Ahorita estoy Ay No, no, no Ahorita estoy En el nivel Ay, no sé ¿Qué es esto? Luego Me voy a ver así 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 Ahí va Tomando más Más poder Así es Y aparece un viejo Así Y hasta llegar Al máximo Ustedes pueden escoger Su personaje Desde que inician El juego Les da la opción De... De... De escoger Como lo quieren Si quieren Un hechicero Un... Uno que golpe fuerte O bueno A ver Vamos Siguiente Voy a volver a jugar El 6 Porque No me deja el 6 No me deja ¿Qué? 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 Bueno ¿Qué? 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 Oh, miren Ya me liberaron Este otro No sé ¿De qué? ¿Qué? 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 La tercera oleada Son... Me quedan 3 De la tercera oleada 6 de la cuarta oleada 6 de la quinta oleada Me quedan 3 Le voy a volver Dentro de mi post Ahí está Es un duende Creo que sí es un duende No, no es un duende Parece duende Ay Ahora si veamos Ahora si veamos Qué es lo que hace Este Lo voy a poner en el centro Para poder disfrutarlo mejor Ok, creo que invoca A un demonio Esas cositas No sé qué dicen Pero bueno Salen muchas Ok, me quedan En 6 minutos de video Lo puse a media hora Ok Muchos diamantes Me están saliendo No, no sé Qué tan bueno Qué tan mal son Esos Pero bueno Y yo ya quiero Por el tercero Ah, ya tengo El casco puesto Se pone automáticamente La ropa Ok Quiero Pelear contra el último Antes de que se me acabe El tiempo Creo que ya voy para allá Es el último Ok 95% Ya Cumpliendo esto Llego al 100% Y creo que voy a poder Pasar de De nivel De El plataforma Ok Ya Este Creo que es El último Si es el último Aquí tengo mensaje Ok Ya Miren aquí voy directo Con el boss Mu shooting Mu sh Mu sh Mu 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 Ah no, ese era un malo, yo pensé que era directamente el enemigo, pero no, arriba ya podrán ver, acá arriba, como está, ya se está poniendo mejor, ese todavía no lo quiero utilizar. Ok, quiero subir, ok, aquí está, vamos. Ok, ya, veamos que pasa, ese ya se ve más chido, ese creo que va a ser mucho mejor. Ok, ya se ve más chido. Ok, ya se ve más chido, ahí ya me bajé muchísima vida, ya tienes cuatro veces vida. Ok, ya se ve más chido. Ok, ya se ve más chido, ahí ya se ve más chido. Dos veces vida, uno, cinco, dos, el tanto de vida, ay, chido, ahí. Ya está, con eso ya lo maté. No, 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 no. Ya, lo maté, creo que sí lo grabé. Sí, ya es último minuto y sí pude grabarlo. Bueno, este es el juego, no sé cómo se llame, pero la verdad se ve bastante bien, me gustó. Y bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Ahorita voy a... Ay, ya se me esloqueó. Vamos a ver mi recompensa. Creo que me dijo idiota. ¡Oh, ya mejoró mi ropa! Múbel 7. Y bueno, hasta aquí voy a dejar el juego. Bueno, hasta aquí voy a dejar el juego porque ya no le estoy entendiendo muy...